¿Cómo podemos participar dentro de un foro? Para ello podemos ir desde Contenido y buscar si es que mi profesor me habilitó el espacio o bien podemos ir directamente a Comunicación, Foros y ahí encontraremos el listado. En este caso voy a hacer una participación en el foro que sea Más Dudas. Damos clic al nombre y lo único que tenemos que hacer es comenzar una cadena nueva. Ingresamos el asunto, ponemos nuestro comentario y al finalizar damos clic en Publicar. Para responder a otro de mis compañeros, lo que vamos a hacer es dar clic en el nombre de su... en el título y responder a esta cadena. Una vez que hayamos puesto nuestra participación, damos clic en Publicar. Para regresar solamente damos el lista de foros y nuevamente estamos en el espacio de foros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!